Buenas tardes, el día de hoy les voy a explicar mi maqueta sobre la lluvia ácea. En la parte derecha encontramos el trióxido de azufre, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Este volcán cuando explota subió a la atmósfera. Allí se mezcla con el agua condensada. Luego las nubes se cargan de ácido nítrico y ácido sulfúrico. Ahí es donde cae la lluvia ácea. La lluvia ácea muchas veces daña los cultivos, los retrasa y en muchas ocasiones muere. También donde hay lagos con peces mata a los peces. Al ser humano lo afecta no tanto como lluvia sino como contiene azufre y esos gases. Ahí es donde sí afecta al ser humano. Esta es mi maqueta. No, 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 ni estás己. No, no, tu quicks. Letra. Beguna la lluvia, química las faimiento Behaviorá. Gracias.